Seguimiento a un haitiano que murió a causa de una paliza que le propinó otro compatriota en el municipio de Navarrete. El departamento de homicidios apresó al matador y él dice lo siguiente. ¿Qué nombre Moreno? Soy Michael Batista. ¿Qué fue lo que pasó anoche? Yo estaba allá en mi casa sentado y viven a un tipo armado con la pistola y un cuchillo. Pero el día siguiente que estaba peleando con la cuñada mía y ella me manda a buscar. Cuando llegué allá yo no estaba encontrando a él. Fui allá a mi casa con la pistola y con un cuchillo. Le dije a él, mira mi hermano, deja de buscar ese problema porque el problema no da ningún resultado bueno. Porque yo no estoy metiendo contigo que yo no voy a encontrar ninguna agresión para estar metiendo conmigo. Dice él, no, que tú lo que tú eres fresco, tú tienes una frescula, yo tengo que controlarte. Le dije, pues mi hermano ya sigue hablando y yo cojo una bicicleta y yo salí. Después que yo regreso, que está ahí, que está ahí y sigue hablando. Dice, que venga acá, no tengo que hablar. Le dije, quiero que yo tenga que hablar contigo porque si yo no tengo nada que ver contigo, no estoy buscando problema contigo y el problema no da ningún resultado bueno. Que tú estás cayendo ese ching de problema, eso puede llegar muy lejos porque el problema no da ningún resultado bueno. Fui para el vecino mío, le dije, vecino, por favor, hagamos favor, llámame la policía porque ese muchacho viene con la pistola y con cuchillo, viene amenazándome que puede matarme porque soy inocente. Porque yo nunca tenía nada que ver con él. ¿Y qué te reclamaba ella a ti? ¿Qué quería ahí contigo? Lo que quería, pelearse conmigo sin tener nada que ver con él. Ok, muy bien. ¿Por lo que tú le hiciste algo? Que yo estaba parado, que viene arriba de mi coche cuchillo y saca el alma. Entonces yo tenía un paro en el suelo que yo tenía un paro a él. Pero te diga la verdad que no fui yo quien lo maté a él. No fui yo porque él lo que mató a él, porque el otro fue quien le dio un paro a él por la tarde del perjuicio. Yo no le di paro para matarle, le di para poder defenderme, para poder defenderme. Porque no sé qué, nadie que le molí, tampoco nadie que le matara a nadie. Porque eso, como te digo, es mi defensa y foco. ¿Y después qué pasó el hecho? ¿De que tú te mandaste? ¿Fue verdad? No, no, porque es que yo me mandé, que yo piense venir para acá. Yo piense venir para acá, le dije, tal vez que se cayó, que déjame cogerme para allá para la policía. Después que la gente estaba hablando, le cogí para llamar a mi papá a dormir para allá. Le dije, no, déjame dormir a mi casa, que duerme allá en mi casa. Y esta mañana que me levanté, yo fui para la loma a trabajar para allá. ¿Y tú lo conocías a él? Claro que sí, yo lo conozco a él. ¿Cómo tú te sientes ahora, después de lo que pasó? A yo, lo que me siento malísimo, malísimo, es ver que perdí a un amigo de uno, porque es una cosa que uno no quiere hacerlo. Y también a veces, que pasa la cosa, no porque uno quiere hacer, otro lo provoca. Que yo mismo lo suplico a él, le dije a él, lo suplico, Pite, por favor, le dije a Pite. Le dije, Pite, lo suplico, por favor, deja ese problema, porque ese problema no te vale ningún resultado bueno. No, hasta que yo pude salirme, cuando los vecinos, a decírselo a los vecinos, vecinos, me llame la policía, por favor, para poder ayudarme con eso. ¿Tú tenías mucho tiempo viviendo ahí en el barrio Aitagracia? Tienes como cuatro meses. ¿Tú? Sí, pero la suegra mía vive allá, porque ella es la mamá de mi esposa. Y toda esta gente vive allá, mi mamá de... ¿Tú trabajas aquí? ¿A qué tú te dedicas? Que yo trabajo en construcción, yo trabajo con un ingeniero que se llama Nelson Manuel. Y de principio, antes de eso, que yo trabajé con lo que es la vice-ciente con Richard Vargas, y trabajé también con abogado Luis Vitoria. Ok, muchas gracias.